Para celebrar el Día del Amor y la Amistad y para integrar a los amigos y simpatizantes de la campaña a la Alcaldía de Tuluá de Gustavo Vélez, se realizó el pasado fin de semana un gran concierto en el Polideportivo del barrio Cheminangos, en la zona occidental de la ciudad. Miles de personas acudieron a la cita, en donde los asistentes pudieron disfrutar de un rato de esparcimiento y de mucha alegría. Aunque la convocatoria no se hizo a través de los medios de comunicación, la respuesta fue masiva por parte de las personas que simpatizan con las propuestas de Gustavo Adolfo Vélez. Al ritmo de la orquesta Cali Charanga se puso a bailar a todo el mundo. Los tulueños pasaron una velada inolvidable a la vez que celebraron el cumpleaños de Gustavo Vélez, quien llegó al sitio acompañado de un grupo numeroso de mujeres líderes de su campaña. El concierto que contó además con la presentación de artistas tulueños, como es la voluntad de Gustavo Vélez de brindarles las oportunidades laborales a las personas que viven en el terruño, terminó en horas de la madrugada con una descarga de sabor de la Cali Charanga que demostró la calidad artística que tiene esa agrupación musical. Pero no solo eso, sino que buena parte de la dirigencia política que apoya esta campaña con aspirantes a diferentes cargos del orden municipal y departamental, como lo es Juanita Cataño, entre otros, ratificaron ante la multitud su respaldo total a Gustavo Vélez y en sus intervenciones. Estos dirigentes le hicieron saber a los asistentes los motivos por los cuales hoy están ahí y los propósitos que se tienen a partir del 1 de enero cuando se renueve el gobierno. Hoy Gustavo Vélez está comprometido con el cambio, con la transparencia en los recursos públicos, con la seguridad de sus habitantes, con la inversión para generar empleo a los tulueños. Para hacer con ustedes un diálogo popular constante y solucionar las problemáticas que hoy nos aquejan, que es una de las principales en la inseguridad. Vélez Román se mostró feliz en todo momento y agradeció el acompañamiento a la multitud de personas que creen en él y por el afecto y la aceptación que le fue demostrado durante toda la noche.